Tum, 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 tum. Hey, amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a estar jugando el Bully. Jeje, te preguntarás por qué. Y yo te digo, ¿por qué no? Ok, entonces nos van a dejar en nuestra escuelita. Cierto, mamá. ¿Cómo me vas a dejar en esta escuela? Eso suena raro, directora. Definitivamente suena raro. Ok, aquí estamos con nuestro calvito favorito. Así que vamos a ir a nuestro objetivo, que es literalmente ir a el despacho del director. Ok. ¿Y tú qué quieres, amigo? ¿Quieres dinero? No, no, no tengo dinero. Ni mucho menos te lo voy a dar, ok. Porque es mi dinero, ok. Es mío, 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 mío. No, no, no. ¿Por qué pegas, pendejo? Oye, tu gordito. Ay, Dios. ¿Por qué siempre tiene esta... tiene la bragueta abierta? Ah, fuck. ¿Por qué me pegas, puto? Hola, directora. Recién te vi, pero ahora quiero hablar otra vez contigo. Tenemos un asunto pendiente. Sí, sí. Un día. Jimmy, literalmente tienes antecedentes en todo. Qué carajo. Este tipo probablemente debería estar en la cárcel. Pero bueno, tiene 15 años, así que se lo entiende. No, definitivamente no vamos a ser amigos. ¿Por qué no me limpias el culo? Amigo, esa directora le tiene re ganas al director. O sea, todos sabemos que se la va a terminar re contra cogiendo. Sí, sí, sí. Ya te escuchamos, director. La peor escuela del país. Pues sí, Jimmy, probablemente tengas razón. Esta escuela es una mierda. Pero está cool, ¿no? Ok, vamos a nuestra habitación, dijo, para cambiarme de ropa, supongo. Pero yo no sé, o sea, mira, mira, mira a estos tipos. O sea, me están esperando básicamente en la puerta a que yo salga. ¿Y qué creen que voy a hacer? Obviamente que voy a salir. O sea, qué carajo. Turum, tururum. Vamos a bajar por acá. Wow, soy un puto parkurtero. Ni siquiera sé si esa palabra existe, la verdad. Amigo. Quiero ser nuevos amigos. O sea, ¿puedes creer que ni siquiera el gordito me hace caso? O sea, a ese punto llegamos, Jimmy. Ok, me estaban esperando. Hora de cobrar. Nada, amigo. Consiguete tu propio dinero. O sea, no te voy a dar ni un puto centavo. Te voy a romper la cara. Ven aquí. Pega, pega, pega. Ok, ya me hacen los combos. Súper fácil. Vamos a agarrarlo. Pum, pum, pum. Lo lanzamos. Estamos en el piso. Y ahora nos enfrentamos al puto abuzón de mierda. O sea, ya vas a ver. Maldito. Te voy a romper la cara. Pum, pum. Lo humillamos. Amigo, eso duele mucho. O sea, no les voy a mentir. Yo hacía eso antes. Jaja. No, Rosel. No. Ok, ok. Me voy bien. Sí, soy el nuevo. Sí, bastante simpático soy. Lo más simpático voy a ser cuando me coja tu novia. No le creas, Jimmy. No le creas, Jimmy. Acabas de cometer el peor error de tu vida. Está bueno, Master. Y estás ahí como si nada. Bueno, ya van a ver. Tú, 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 tú. Vamos a comprar un refresco. Pero primero vamos a pegar a Gary. Oh, shit. No, 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 no. Era broma, Gary. Era broma. Era broma, Gary. No. La concha de mi madre. Corre. Ah, jaja. Que no me haces nada ahora. Te cagaste, puto. Ok, vamos a salir de vuelta. Comprar un refresquito. Esta vez sí voy a comprarlo porque la anterior le pegué a Gary porque quería. O sea, básicamente no había ninguna razón para pegarle. Pero bueno, yo quería pegarle. Amigo, what the fuck. Este tipo estaba temblando. O sea, sé que doy miedo, pero tampoco para tanto, ¿no? Ok, Gary, ¿ya? Ahora me tengo que cambiar de ropa, ¿ok? Vamos a cambiarnos de ropa a la ropa del colegio. Sí, esta me gusta. Jimmy cada vez más fachosa. ¿Qué es tu problema? Bueno, ADD principalmente, pero... Bueno, bueno, bueno. Gary, en algo te voy a hacer sincero. La verdad que yo también pienso que Jimmy va a acabar en la cárcel. Pero... Está bien, ¿no? O sea, es un niño. O sea, tiene 15 años. Con cara de 90. Pues supongo que acá empieza la aventura. Vamos a salir de nuestro grado. Digo, de nuestra habitación. Qué pendejo. Como que grado. ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Pero por qué me haces eso? O sea, ¿qué te hice yo? Vení acá, pelotudo. Vas a... Vas a comer basurero. Ahí está. ¿Dónde debería estar? Porque ahí es donde perteneces. Supongo que ahora estaría bien, ¿no? Ir a... No, amigo. ¿Pero qué le haces al gordito? Eso no es nada cool, bro. Te voy a tener que empujar. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer, eh? ¿Qué ves pel... No.